Se le levantó el polito y acá había una lengüita en tinta china y decía Te amo, Felipe No, que para romper moda, la u**a Romper moda es que te atravieses una barreta de acá Y lo saques por la boca Manuel, préstame tu nave Estamos arrancando la tarde Oye, esta familia me cae muy bien, mira Tú no lo apoyas ahora mismo Todos estamos en tu rompe Niño, así da gusto A esta familia se los recomienda Venga más seguido Desde el callao, mira la mamita ¡Cállate cabecito! ¡Cállate el callao! ¡Cállate el callao! Y todos tienen que comer su culoncito ¡Cállate! Bien, ha sacado a pasear a las nietas, a los hijos ¿Usted ha sacado a pasear a la familia? Yo he sacado a mi hijo ¿Usted ha sacado a pasear a su hijo? Bien, ya que el hijo de ese son bajos No sacan a pasear a la abuela, a la madre Las dejan encerradas, pero bien campechan a la mamita Yo he sacado a pasear a este bajo de nietas Yo he sacado a pasear a mi hijo Es que para una madre los hijos así tengan 40, 50 años siguen siendo su bebé Mi bebé Y mis demás bebés Pásale otra bolsita Bienvenido mamita al mundo fantástico de la alegría ¿Ok? Desde el callao ¿Qué parte del callao, mi hermano? La perla La perla ¿Ha visto? La perla La perla alta Y más fuerte habló la mamita que era ¿De qué parte? La perla De la abuelita La perla, la perla La más rara, la perla Ahí está la tía Pocofloro Ahí está la tía Pocofloro Se hacía la tía Pocofloro Campechana la mamita Así deben ser gente Hay damas que salen todas dormidas Hasta, como se dice, atontadas Pero no la mamita Bienvenido Estamos empezando la tardecita, mi hermano Hoy día, sábado, con este clima Amigos, ¿qué hacen la forita? Pasen Peladito Pasa mi hermano Bota la vueltita Pasa Tremendo espacio Venga mi hermano Vamos a acomodarnos Hay gente que le gusta para pararse Mirar de lejos Ha estado trabajando mi coleguita Está pasando con su curróncito Y gracias a los que me están apoyando Pues, qué chévere Haz más currón Mira la mamita A ver, a ver Fíjate bien, hijita Punta bien, nariz Y a la de Va a alcanzar Encima la pican a la madre Encima le pican Dice a la abuela Hijo sin garmanza Pitando a la abuela Ella le da un su propio En la casa me lo pesco yo Mira la abuelita Mirá el fetán Mirá Suban señores Acomódense por favor Acomódense los que todavía Van a quedarse un rato Gracias a los que están apoyando Con el producto Mi coleguita Gracias señores Este es el teatro de la calle A veces hay A veces no hay Bien mi hermano Chévere papi Gracias Mira la familia ¿No? Chantito Sé que vas a chanpear Pero te quiero dejar No, metete Gracias madrecita linda Bien Luquita Gracias mamita Se va la Ah, ella quería la mamita Qué sacrazo ¿Qué? ¿Se olvidó abuelo? ¿Ya se olvidó? Al revés Está la mamita A ver, a ver, a ver No me importa que usted sea mayor que yo Gracias Ay, gracias Ay, ay, ay Siempre hay personitas que Te brindan algo ¿Cómo está mi causa? Guachur Te dice peor Nos vamos por peor Lo bueno en nuestra patria Llamado Perú Que tenemos pues hermano Costa, sierra y selva Costa donde estamos los costeños Sierra donde estamos los serranos Selva donde estamos los amazónicos Acá no hay que Esté insultando O ofendiendo No Así es Costa, costeño Sierra, sierra, serrano Adelante amigo Selva Anazónico Muchas gracias Aportando ahí amiguito Bienvenido mi director técnico Señores Nuestro nuevo director técnico De la selección peruana Ya que Careca Se largó No ha aceptado Que le quiten el 40% Acá el señor El nuevo director técnico Ha aceptado El 40% A que lo quiten el 60% Muchas gracias Mira Gracias mi hermano lindo Ejemplo de calidad humana Nos vamos Pero le pagamos al hombre Caramba 6 soles Bien mi hermano Que chévere Bien Reproduzcanse Feliz reproducción Muchas gracias señores Y esos que han venido Con una enamorada Señorita Esas damitas Que han venido Con un remicio Vuelvo a recomendar No sean tontas amigas Estudien Sean profesionales Para que no tengan esperanzadas A que el enamorado Les dé Ya Estarán a pasar vergüenza Por un turrón Y yo siento más vergüenza Señalar Y hacer pasar vergüenza A una dama Con el enamorado Porque no es dable No es justo No que el hombre Sale el inicio Ahí está mi colega Mártir Chorrillano José Olaya Esa era la moda Moda añejo Moda añejo José Olaya Para muchos jóvenes Que a veces dicen No hay trabajo Pero mira Vendiendo tu roncita Allá amiguitos Les invito a pasar Una gadita más A los que están paraditos Porque están afuera Allá el amiguito Los que están con grafitas Con lentes Los están viendo en 3D Pueden pasar mi hermano Pasen, pasen Y el amiguito Que acaba de llegar Adelante mi hermano Vamos a repartir terreno No sé qué es lo que quiere Pasen Es que hay gente Que pasa por acá Y se queda Parado pensando ¿Qué hay? ¿Qué va a haber? ¿Van a repartir terreno? No, no vamos a repartir terreno Señores A ver si Y yo sin casa Esto no es frío Señores Frío Darman A Oroya Jauja A Chunchakua Allá hace frío Este frío Es que Sí Este frío Es que Es que Este frío Es que Miren cómo está el teatro Miren cómo está el teatro Miren cómo está el teatro Ahorita Vamos a esforzarnos Ahorita En atraer A ese público Ya señores Ya vamos a empezar Corran Que esperan Venga Vengan Que no es fácil Corra Corra Ese joven Que está con la banca Ya jale su banca Por favor Jale Jale su banca ¿Qué hace solo? Allá Joven Ya vamos a empezar Suban Suban Joven Ya No se suspiren Vayan pasando Por favor Los que están acá En la última grada ¿Qué les parece Si bajan una gradita más Para que se acomoden Los que están parados ¿Ok? Muchas gracias Gracias Seol Cae un geol Come on Let's go Zidane Please Come on Let's go Let's go Let's go Zidane Please Ey Tú Baje Ay Hubiera aprendido Pues a hablar Voy a hablar de inglés Y me viene un ucraniano ¿A cómo es? Allá Jamuy Jamuy Tiaco Jamuy Jamuy Ay Un poquito de quechua También pues Jamuy 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 La única guaja Que aprendió Habla Jamuy Jamuy La gente que dirá No quiero Hasta hablar de este Un poquito de quechua Si quiera Eso debería ser Nuestro presidente ¿Sí o no? Moisés A nombre de profeta Por nombre Claro Pero esta señora Del 2020 Primero de enero Dos mil veintiuno Le pone a su hijo COVID Oye No sé Que pasamos La señora Fue la primera De dar a luz Acá En Lima Primero de enero Del dos mil veintiuno Del dos mil veintiuno Lo puso de nombre COVID Ella quiere vivir Con COVID Toda la vida Pero hay otra madre Que a sus hijos Le ponen nombres Nombres Este Nombres tecnológicos Nombres de celulares Una señora Llamando a su hijo Galaxy Galaxy Ahora yo no sabía Si era Galaxy Cinco O Galaxy Seis Llama a tu hermano Iphone Llama a tu hermano Iphone Bueno la tecnología Ha avanzado Pues si como ha avanzado La tecnología Los padres Ponen nombres Tecnológicos A los hijos Así es Tu te imaginas De acá A unos veinte Treinta años Que vayas a una comisaría A sentar una denuncia Jefe Al policía Que trae servicio Jefe Este es el capitán Galaxy No, no está El sargento Iphone Tampoco El sargento Motorola Está fuera de servicio Sería lo último Bueno señores Permítanme presentarme Para todas las personitas Que vienen Hay gente que vienen a vernos Otros no quieren ni vernos Otros por primera vez vienen Entonces nos vamos a presentar Porque acá hay gente Que ya viene todos los días Es más Se saben todos los repertorios De todos los cómicos Yo me olvido algo Y este me corrige Sí Hay gente que viene acá Es más Duermen acá Todos los días Duermen Duermen Para ganar espacio Porque hay días En que a veces Hay cantidad de gente Y no logran entrar todos Entonces acá duermen Separan su espacio Otros ya viven acá Los costaditos del río Duermen abajo Para venir acá Miren estos cacharros Caras nuevas Vamos a ver Caras nuevas Por ahí El barbolcito ¿Qué pasó con la mala Mi hermano? Se ha ido a ver al otro No se habría ido al baño Todo es bromita Mi hermano El otro día le hice Es una broma Hacía un tipo Y bajó ¿Qué pasa? En mi germa Un puñete Y que a veces uno No sabe con quién Se fue una broma Así que todo es broma El enmascarado Este señor No es de venir así nomás No viene así nomás Claro Son raros Son raros Son raros Están las amiguitas Bueno Como que por ahí Acá el amiguito Ya le he visto en alguna ocasión Sí, ya le he visto Acá Algo dulce Como que Acá muchachito Recija Acá la mamita Uy ya no hay Más bien Ella nos conoce a nosotros Ella nos conoce A todos los cómicos Es más Ella estuvo en la proclamación De la independencia Del Perú En la plaza San Martín Ella fue Amiga de San Martín Ella le cuidaba el caballo Mira Acá familia Bueno Nuevos Métodos De comprar coche ¿No? Compran coche Para cargar al bebé O sea Es lujo Nada más El coche Es muy bueno Para la esposa Cuando sale con el bebé De empujar coche Para que no pierda la costumbre De siempre sacar coñita ¿No? Cola Porque eso es bueno ¿Sí o no señora? Cuando tú la ves a tu señora Que empuja esto Y tú vas atrás De tu señora Que dices Eso Empuja Así como que le empujo Empuja Así como que le empujo El coche El coche El coche Así que damas solteras Cuando se metan a plaza B A vos un metro Un nuevo método Para sacar más cola Empujar coche Por la ova Así no compres nada Chapa coche Paseate todo plaza B Andy vas a ver Te dejas el coche Y sales así Y a los hombres Les gusta mirar la cola ¿Sí o no? Les gusta No me van a decir que no Que el hombre Caramba Disculpen damas No generalizo No le eché la culpa Y hasta que le preguntan Es cierto Es cierto Pero que funcionó Miren Las mujeres también Miran a los hombres A veces están ahí Las chicas Están con su chile Están a Mentalmente Veo un chico Caramba En este guerra Ay que papacito Que churro Lo ve a su novio Entonces Hay estilo Pero nosotros Darones Sí también Miramos 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 Tú puedes tener La mujer más hermosa Del mundo Pero siempre Vamos a mirar A otra mujer Quieras o no quieras Quieras o no quieras A veces se te desvía A la vista Pasó una chica bonita Tú te vas a tocar Y si la mujer es rabiosa Te sale el pelo ¿Dónde miras? Porque hay mujeres Que son recortas Celosas El hombre también es celoso No me van a decir que no Pero hay hombres Que tienen enfermedad De celos ¿Cómo lo dicen? Tóxico 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 dice el amigo A ver Vamos a definir Esa palabra Tóxico ¿Qué es ser tóxico? Antes cuando comías Y algo te caía mal Ya te me ha caído Tóxico ¿No? El enamorado También se da así Tóxico Son nuevas jergas Que me están sacando ¿No? O cuando pase Una chica bonita Y los ejiles Se enamoran ¿Cómo están? Adiós pelada ¿Qué es eso? ¿Tú las hafeitado? ¿Tú las conoces? El otro es peor Habla barbona ¿Cómo le vas a decir eso A una dama? Mil disculpas El término Si hay niños Por favor ¿Ya? Pero es lo primero Que a veces Bueno En cada sitio En cada país Tiene su estilo Su manera de enamorar Pues De conquistar Por ejemplo ¿Cómo la conociste a tu novia? En una discoteca En un baile Con un tono En el cine En la academia En la tecnológica Pedagógica En la universidad ¿Cómo lo conociste a tu novia? En la tecnología Ahí está En la tecnología Pero bien Al menos se han conocido En la tecnología Se han conocido estudiando Lo más lógico Juntan sus conocimientos Para desarrollar Una misma sabiduría Y mañana más tarde Ella puede ser doctora Él puede ser ingeniero Está bien Pero que conozcas A un enamorado Perreando Conozcas a tu pareja Perreando ¿Qué futuro puede esperar ahí? Sin faltar Sin ofender a nadie Por si acaso Por si acaso Porque acá Todas las mujeres Son hermosas Todas Todas Desde que amanece el día Las mujeres son hermosas Son hermosísimas Hombres feos Sí hay Hombres feos Sí hay Sí Habemos Hombres feos 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 Pero habemos feos De buen corazón Hay mujeres Que más confían En los feos Que en los guapos Más confían En los horribles Que en los hermosos Más confían En los monstruos Que en lo bello Porque todo tiene su luz Sí o no Todo es igual Bueno Malo Lindo Feo Rico Pobre Todo es igual Pero así Feitos Hay mujeres que confían Es más Hay mujeres que duermen Y si el marido Es feo Y no llega a la casa A dormir Miren que ellas no se preocupan No es como otras ¿Qué estará haciendo mi marido? ¿Dónde estará? ¿Por dónde la habrá estado? ¿Con qué bendecas se habrá alargado? No No ¿Qué se van a preocupar? Eso no hay desfeo ¿Quién va a hacer caso A esa porquería Por la calle? Eso es lo que dicen Algunas damas Entonces Mil disculpas Si cometo El error En mi vocabulario A veces ya da Estupidez Señores Mi nombre es Carlos Básquez López Edad No, no, no Tres años Sí Soy chivolo Soy el último chivolo De la nueva generación Si me ven en esta facha Es porque acá En la asociación De cómicos ambulantes Hay un horario De llegada Y si no llegas A la hora Ya no trabajas Es jodido hermano Ya no chambeas No es como Antes Y yo solo Chapaba mi maletín Me iba de viaje A cualquier sitio Y en cualquier mercado Paraba por ahí Y nadie me arreglaba Pero acá no Acá hay un horario Pasa la una y media A una y treinta y uno A un minuto Molé Ya no chambeo Ya no chambeo Y eso es como En cualquier trabajo Por algo que es una asociación Sino que en mucho trabajo Tenemos horario peruano Si o no Ocho de la mañana Tienen que entrar Pero el peruano No generalizo No generalizo Pero la gran mayoría Poco son los responsables Que digan Tengo que estar a las ocho Salgo a las siete Y llego antes de las ocho Pero el peruano Ah Quién me da Un poquito de hora más Voy a dormir Y en la suchamba Ocho y media Un cuarto para las nueve Y todavía dicen Que me he tenido que sacrificar Mi sueño de manches Es tu trabajo Tienes que llegar Es tu responsabilidad Entonces yo me he listado Yo juego pelota Yo peloteo una mañana Salgo a jugar Entonces solamente Metí alguna cosita En un mochile Y con la misma Llegar a par ¿Por qué? Eso es responsabilidad Uno sale Y para llegar A entrar A actuar Uno tiene que ser Oiga Oye Ey sapo Métele un cachetadón Métele Disculpe un ratito Ese es el sapo El curioso Mil disculpas Con las expresiones Que a veces usamos En la calle ¿Ya? Te das cuenta Acá nadie Se puede soltar Un gas Porque ya el otro Quiere averiguar De qué tan cero Ha salido Escucha El otro ¿Por dónde? ¿Por dónde? Hay un pleito En la esquina Y la gente Corre y se amontona Eso dale Manuel Dale Dale Métale un derechazo Eso Pégale tú Uy te dio Uy cucha No lo pongo Uy cucha Uy Dale Dale Y te cae un puñete A ti Conmigo No es A la final La bronca Se queda contigo ¿Por qué? Por sapo Por curioso El otro día En la avenida Bancaya Habían destapado Un buzón Para hacer limpieza Un viejito Iba a cruzar La pista No se dio cuenta Del buzón Y Se fue al fondo Justo que el viejito Está sacando La cabeza Por el buzón Un idiota Va y le pregunta Abuelo ¿Se cayó? El abuelito Lo miró No Acá vivo Con Porque tú no seas sapo No hay que ser Sapo ¿Ok? Sapo Cuando vemos Progresar a alguien ¿Ok? El otro día Un accidente En la esquina Alguien de allá Gritó Le han volado La cabeza Y todo el mundo Fue a ver la cabeza Justo cuando yo iba a cobrar Me quedé solito ¿Qué me quedó? Ir a ver La cabeza ¿Por qué? Por sapo Así que Si ves que alguien Voltea No Es que el ser humano O el peruano Como decimos Somos recontra Cruidosos Somos recontra Pasamos Miren ¿Cómo está el teatro? Señores Regálenme un fuerte aplauso Pero con ganas Un aplauso Con ganas Ahí está Para que ustedes Aplauden A la gente Curiosa Miren Otro aplauso Señoras y señores Pero con fuerza Con ganas Mira Para que te des cuenta Mira Mira El ser humano Es así Curioso Curioso La gente va a no ver A ver ¿Qué hablará Somos curiosos? Pero Pero Adelante amiguitos Pase Acomódense con la familia Acomódense los que están Con su esposa Con su amada Acomódense 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 Si sacas a tu esposa A pasear Dale sus gustos No te miras Dale sus gustos Mi esposa te dice Mi amor Una putifarra Y a mi amor Voy y lo traigo Dale su gusto Por las rutas Vamos a hacerlo Marginal Ahí te pido Con su pasito Callarlo Por ello Esa es lo que más A veces tengo que repetir Algunas cosas Pero Es la situación El momento Viste el caballero O 70 180 años Como camina Pecho adelante Pecho agadardonado Carajo Ahí Pero mira Los jóvenes De 18 20 años Mucha jala de tripa Carajo Si Jóvenes Hay jóvenes Que siendo jóvenes Se sienten viejos Y hay viejos Que siendo viejos Se sienten jóvenes Así que Cuando salgas a la calle Esto va para los jóvenes Para los muchachos Para esos que tienen 18 20 años Levanta Carajo Siempre el pecho Saca la cara Levanta El cacharro El cacharro adelante Hay gente que camina Como asustado Como si debiera O hubiera delinquido Que camina así Por temor a que lo reconozcan Caminar así Es sospechoso Caminar así Afrontar Los problemas Afrontar El hambre La miseria Camina siempre así Cara hacia arriba Si caminas así Contagias a que los demás Se sientan débiles Cuando estés en un grupo Siempre así Cara arriba Pecho adelante Carajo Para que los demás Tengan buen ánimo Pero si sales así ¿Qué cosa es eso? Que tú solo te sientes vencido Y mucha jalada y tripa Para esos muchachos De 18, 20 años No hay trabajo Pobre nacido Pobre voy a morir Mi padre zapatero Y yo seré el martillo Y la clásica Uno nace con su estrella Yo nací estrella Creyendo en judeces Vives como quieres vivir Y mueres como Debes morir La vida sigue su curso Si no que los jóvenes De ahora Están acostumbrados A que todo le dé Papá, mamá ¿Tienen problema? Mamá Papá Chibonos de 17 años Ya metieron la pata Ya son padres de familia Lo primero que aprenden A ser hijo Pero venlos Y terminaron los estudios Venlos carajos Y ayudan en casa Esto va para los jóvenes Disculpen Y si acá hay jóvenes Que ya son padres de familia De repente tarde Te estoy diciendo Pero te vas a dar cuenta Cuando tu hijo crezca Y no te haga caso Vas a decir Razón tenía mi padre Por eso Haz caso a su viejo A veces el papá Hijo Vaya a lavar los servicios Así no es viejo No es el trabajo de mujeres Mándale a mi hermana Juana Pero hijo Te estoy mandando a ti No me levantes la duda Viejo ¿Qué pasas? Te vas al suelo Hoy vas a amenazar A tu viejo Te vas al suelo Ya no hay esa educación Ese respeto Que teníamos a nuestros padres Porque antes Los jóvenes carajos Se levantaban Papá ¿Qué hago? Papá Buenos días Mamita Buenos días Abuelo Buenos días Abuela Buenos días ¿Qué hago? Doy de comer a los perros Cuando yo veo Esos casos Que salen en los periódicos Las noticias Yo digo Cómo extraño A mi provincia Carajo Cómo extraño A mi provincia Hoy en provincia Todo era más fácil Si te escapabas Del colegio Te ibas a la chacra En la chacra Ya que diablo A río A matar pajarito Con tus hondas Que bacán Aquel niño es jodido Mira a los vaqueros Todo es marihuana Vamos causa Vamos a fumar marihuana Vamos a meternos un troncho Yo cuando escucho eso Vamos a meternos un troncho Yo pienso que se lo van a meter Pero no sé de qué manera Y velo A él Apára Un ratito Un ratito A él Toma Acomo eso Acomo eso Mil disculpas Que haya hecho eso A él cuando uno hace eso ¡Joven! ¡Hay niños! Para eso están los padres Porque a veces Nosotros como padres También nos da vergüenza A veces Conversar hasta De cosas personales Con los hijos Ustedes no se han dado cuenta Que cuando un padre Está en la ducha O la madre Está en la ducha Y entran los hijos ¿Quién se avergüenza más? ¿Los hijos o los padres? ¿Quién se avergüenza? Los padres ¿Por qué? Porque de repente No nos inculcaron A nosotros Cuando éramos niños Para poder inculcar A nuestros hijos Pero si nuestros padres No nos inculcaron Hay que inculcarlos a ellos Tú estás en la ducha Como padre Bañándote La 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 Disculpen Los movimientos Corporales Y de repente Entra tu niño De cuatro o cinco añitos De casualidad Dejate abierto la puerta O no echate llave Y tu hijo entra Y te encuentra desnudo ¡Papá! La reacción del padre ¿Cuál es? ¡Vaya para allá muchachos Miércoles ¡Vaya para fuera! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Se voltea Para tapar esto Y enseñar Semejante zanjón Si es varoncito Hay que hablar ¡Papá! ¿Qué estás escondiendo ahí? Respuesta tonta Un pericotito Pobre niño ¿Y qué le estás haciendo? ¡Ah! Lo estoy guardando En más ¡Papá mañoso! ¡Háblale, hijito! Tranquilo Tranquilo, hijo Tranquilo, tranquilo Acabas de descubrir América Tranquilo Cierra la puerta He dejado La puerta sin llave Ha sido mi error, hijito Pasa, pasa, pasa Pero papito ¿Por dónde? Pasa por un rincón ¿Por dónde, papito? Por ahí, por ahí Pasa por ahí Pasa por ahí Cuidado lo vayas a pisar Pasa, pasa, pasa Hijito Lo que yo tengo También lo tienes tú Sí, pero papá El tuyo es súper Sabe allí Tranquilo, hijito Que tú cuando crezcas También lo vas a tener así Tal vez más grande Porque somos de buena familia Papito ¿Y cómo se llama eso? Y dile, explícale Explica No hay que tener vergüenza Vergüenza es que lo metan Estupideces a nuestros hijos En la cabeza Y en los cuadernos Para que elijan su sexo Eso es vergüenza Eso es ser grosero Y eso es ser malcriado Porque si es niño Niña se los dice Los derechos De un Niño Empieza desde que nace Antículo 1 Libro de la constitución Política Derecho a un hombre Derecho a un padre Una madre Derecho a una alimentación Adecuada Escúchame bien Y una formación Hijito Esto es lo que ves acá Se llama pene Lo que tú tienes Se llama penecito Y de tu abuelo Qué pena Ahora 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 Por si acaso Anda Hijito Anda Sigue jugando Que cuando crezca Te voy a explicar mejor Eso es un niño Ahora Una niña De 15 años Para aquellas niñas Que a veces Lo primero que dicen Ay algún día Voy a encontrar un novio Un príncipe azul Que me saque Fuera de acá Porque mis padres Mucho me mandan Mucho me ordenan Hay niñas que no quieren Hacer caso Mira Vamos a ir Ejemplo Señores Para las niñas Porque veo Digo niñas Porque yo ya paso Una edad de que Cuando veo una chiquilla De 14 16 18 años Es como si fuera Una hija para mí O tal vez una nieta Ya Pero cuando veo Chiquillas Que salen Con un escote Haciendo frío Tremendo frío Un escote partido Por acá Que se le ve Tremendo pecho Un chor de miércoles Que se les levanta Hasta acá Que después Están que tiemblan Y ellas están Que se bajan El chorcito Así por el frío Yo no sé Para qué salen así La otra Con tinta china Con tremendas letras Que tiene un muro Acá en el pecho Con amor Lucho Arturo Pancho Felipe José Más abajo Todos ya fueron Todos ya fueron La otra vez Había una chica Sentada ahí Se le levantó el polito Y acá había una lengüita En tinta china Y decía Te amo Felipe 20 años Se separa de Felipe Se casa con Manuel Se van de luna de miel Manuel no va a estar ¿Quién es eso Que dice Felipe? Él no va a estar ahí Felipe Te amo Felipe Te amo Felipe Que feo Mujeres piensen Antes de malograr su cuerpo Claro que en gustos y colores No han escrito Los autores Hagan con su cuerpo Lo que se les da la gana Pero piensen Antes de hacer una cosa Para que no se lamenten Mañana Un corazoncito No sé Es su gusto Así como hay otros Que optan por Hacerse zanjitas acá Se despilan las cejitas Se sacan la cuestañita Esos son síntomas De Madre Con alta No que soy Metro sexual Eso no es ser Metro sexual Yo te voy a explicar Lo que es metro sexual Metro sexual Es que te subas Con tu novia Al metro Y hagas eso Dentro del metro Eso se llama Metro sexual Y cuando el bus pase La gente diga Eso que tal Metro sexual Pero estas Que caladitas Acá está El otro Su aretito No Para cambiar de moda Eso no es moda Es una moda estúpida Un arete Dos aretes Son síntomas De chimbombada Claro No Eso es para romper moda Una vez Me quise poner un arete Tenía yo 14 años Un arete a presión Entró el hermano De mi madre Le dio Y me metió Un solo cachetado Me hizo sonar El timpano El oído Yo tenía 14 15 años Hoy tengo 5 13 Y sabes Que me dijo Mi tío Si hoy día Te pones un arete Mañana te vas a poner Dos Y pasado Vas a estar En la esquina De los meretrices Me dejo entender Y hay que corregir Un aretito Bacán Bueno ya Pero dos Es envidiada La mujer Para mí es eso Disculpen Para mí Para mí No sé si para ti Pero para mí es envidiada La mujer Dos aretes Uno acá Otro acá No Que para romper moda Romper moda Es que te atravieses Una barreta de acá Y lo saques por la boca Y camines así Eso es romper moda La gente va a decir Eso se rompió Eso es romper moda Pero ponerse un arete Acá Otro acá Crees que es romper moda La Es una moda antigua Época de los egipcios Los egipcios Se colgaban Un arete acá Otro acá En forma de pirámide Y de oro Un kilo de oro En cada oreja Así camines Tú Para de 50 céntimos Acá 50 Acá Un galo ¿Será moda? Eso no es moda Pero bueno Se respeten La juventud Porque los jóvenes Con su dinero Pueden hacer Lo que se les da la gana Pero si te digo Muchachos Estúdianme Así como eres bueno Para pedir a papá A mamá Que te den Zapatillas Buen celular ¿Qué has hecho? Buena ropa Y no estudias ¿Cómo quieres que tu padre Te den todo eso? Somos buenos para pedir Viejo Ya peo unas zapatillas ¿Has traído buenas notas? ¿Te portas bien en casa? El otro es peor Hijito Termina bien tus estudios Tranquilo viejo Que si no termino Igual yo me voy a recursear ¿Cómo que te vas a recursear? Te largas de esta casa Puta viejo Así no es Acuérdate que yo te ayudé A construir la casa Tú me botas Me achoro Me llevo mi pared Pero para estar en las esquinas Con los patas Manuel Préstame tu nave Toma loco El otro como si de verdad Fuera nave Puta que rica nave No Me voy a Marte Toma Alcánzame Con una fumada Se va a Marte El otro se va a Venus Que los astronautas Los científicos Han estudiado El campo atmosférico El Orbe Para salir Al espacio Años sobre años Y estos ni**as Con una fumada Se fueron a Marte Si eso hace efecto Fumemos todos Y larguémonos A vivir otra galaxia Ya que dicen Que la tierra Se va a destruir Hasta acá Me tienen con esa porquería De que la tierra Se va a destruir La tierra se destruye Por el mismo hombre Señores Por nosotros mismos La tierra se acaba Cuando nosotros morimos El mundo se acaba Cuando dejamos de existir La tierra se va a destruir Si nosotros mismos Provocamos eso Mira Rusia Ucrania Ya viene una guerra galáctica Ucrania Tú sabes lo que tener Una guerra con aviones invisibles Y eso que no nos llame la atención Los aviones invisibles Porque los aviones invisibles Salieron en el año 1991 Cuando hubo la guerra Y Cuba y Coguillán Y Estados Unidos Se prestó para la u**a Y comenzaba a mandar Sus aviones Carajo Invisibles Soltaban en Irak Bombas Los iraquíes Se quedaban con cugudos Andara ma Andara 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 ¿Qué hicieron los iraquís? Crearon Un detector Un radar Para detectar Aviones invisibles ¿Cómo es la tecnología De esos países? Acá estamos En tecnología Acá nos Traen tecnología Carajo De 30 años De desperdicio De otros países ¿En qué año Llegaron las computadoras Al Perú? 1996 Cuando ya esas En el 81 Ya no existían En Japón Ni en China ¿Ah? Los celulares ¿En qué año Llegaron acá? 1998 Audiobox Tremenda u**a Que lo llevabas acá Carajo Parecías que te ibas De marcha de campaña Soldado Bueno Y tu batería Al costado Porque era así Para cargar esa u**a ¿O no? Cuando carajo Los celulares En zapito Y esa u**a De mandar mensajes Ya estaban De desperdicio En Estados Unidos En Japón En China Acá vivimos atrasados Por eso que nos paran C**ando Por eso que entran A gobernar Cualquier u**a En nuestro país Y nos c***** Y disculpen Que diga u**as Porque lo dicen así No yo Todo el Perú Y si no lo dice Todo el Perú Estoy equivocado Mil disculpas Yo voté por ese señor Y de repente Ustedes también O sea Entre todos Le hemos c*****o Y si no Le hemos c*****o Entre todos Mil disculpas Y siempre lo voy a decir Y grábense bien Y no me interesa Lo que opinen A través de Youtube Lo que digan esto Dos veces Lo han querido Bacar a ese señor Castillo ¿No se han puesto a pensar Que es difícil Sacar un castillo De un palacio? La u*****a es Como entró a un palacio Un castillo Porque nos prometió Cosas y media En las elecciones Que bacán Los jóvenes universitarios Académicos Vamos a votar por profesor Vamos a votar por maestro Si Ese profesor va a cambiar En el Perú Vamos a ver Si votemos Tu de donde eres La academia El colegio Si de acá Tu de donde eres Yo soy de la universidad Pero queremos un profesor Un profesor le va a dar clase Como se gobierna A todos esos gobernantes Que nos han robado A esos ratiros Cogotudos Ay tater Bien alumnos Bien jóvenes Nosotros los provincianos Si Un provinciano Un churrito Tiene que gobernar Hoy ya gobernó Un churro Ya gobernó Un churro Hombros se mojaron Cuando yo estaba en Havana Cuando yo estaba en Havana En Havana Me llevaron mi ventana Toledo Lustrador Y él dijo Yo fui pirañita Llegó a la presidencia Y se volvió tiburón Y ahora Para que lo extraditen Mira PPK Oh caramba Yo voy a dejar el gobierno Y que gobierne otro Si Señor Pero usted ¿Ha consumido alguna vez Mavana? Bueno Quiero decirles Que en mi juventud Si me fumaba un porro Me fumaba un porro Me fumaba un porro Pero en mis tiempos Le decíamos Troncho Si me he metido Mi troncho Porque el troncho Te desestresa Y últimamente El troncho Es muy bueno Para prevenir El cáncer Eso lo han descubierto Esas dos viejitas De allá De Rusia ¿Se acuerdan Que salieron dos viejitas Diciendo que la Marguana era bueno Contra el cáncer? Que ese tiempo Los chiquillos Paraban por todas las esquinas Y la policía ¡Ey! ¿Qué haces? Acá tío ¿Qué estás haciendo? Previniendo el cáncer Tío Fumando la maldita Marguana ¿Tú te imaginas Aquí en el Perú Que exista la libertad Al consumo de Marguana Como lo hay en Uruguay? ¿Te imaginas Cómo sería nuestro país? ¡Ah! En Uruguay La gente compra Se marguan en cualquier lado Y fuman por cualquier lado Pasa la policía Jefe Sírvase Y el policía Puta que loco O a ver Cómo está mi comisería ¿Te imaginas Aquí en el Perú Así? A los jóvenes Entrando a las tiendas Tía Envuélvame dos tronchos Pa' fumar O pa' llevar Pa' llevar Pa' llevar Pues pa' un cumpleaños Pa' un quinceaños ¿Te imaginas Papá Hijos Fumando? Disculpen Yo creo que todo padre Quiere lo mejor Para los hijos Y por más Vago Ratero Palomía Que sea un padre Quieren lo mejor Para los hijos A donde vaya Porque si yo soy Vago Ratero No voy a querer Que mis hijos Sea abogado Al menos Que sea abogado Aunque por ahí va Una profesión Señores ¿Quién es la primera persona Que me diga Peté Te toma dos pesitos Te quiero brindar Si te vas A mí no me haces daño ¿Quién es la primera persona